Hola amigos Santos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC, bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 24 de junio año 2022, espero que todos ustedes tengan un día lleno de éxito, que Dios me lo bendiga en todos los aspectos de su vida, incluso más allá de las apuestas. El día de ayer nuevamente nos fue bien con nuestros pronósticos, sobre todo en la jornada de la tarde, para cuatro juegos en la tarde, le indicamos Rockies de Colorado a recibir más 1.5 carreras, acertamos nuestro pronóstico ya que Marvin ganó 3 por 2, perdió Rockies por diferencia de una carrera. En el juego de Braavos, indicamos a Braavos a ganar 7 por 6, la victoria ante San Francisco. En el juego de Doyer con Clayton Kershaw, indicamos a Doyer a ganar en 5 innings, 6 por 1 fue la victoria para Doyer en 5 innings. Cachorro de Chicago, frente a Piratas, indicamos allí el over 8.5, 8 por 7 fue la victoria para Piratas. Y así en los juegos de la noche, no tuvimos algo de fortuna, perdió Padre, perdió White Sox y Seattle en 5 innings. Se vio afectado ante un juego sin Hick de parte de Lázaro Franquimonta de Oakland. Total, 4 aciertos de 7 pronósticos. Entre miércoles y jueves hemos tenido 14 pronósticos, hemos tenido 10 aciertos. Esperamos el día de hoy continuar con esa buena efectividad para que todos ustedes se puedan apoyar en nuestros pronósticos y sacar sus combinaciones ganadoras. Para el día de hoy vamos a tener un duelo interesante en el Yankee Stadium. Astro de Houston frente a Yankees. Por el Palacio de Astro estará lanzando Justin Berlander. Ya ustedes saben lo que representa Justin Berlander y Luis Severino, quien está teniendo una muy buena temporada en su temporada de regreso a las Grandes Ligas. Esperamos allí un duelo interesante. Quienes tengan la oportunidad de verlo, se los voy a recomendar. Vamos a pasar entonces a nuestro primer pronóstico y vamos al juego entre Pirata Pitbull visitando a Tampa Bay Reyes. Mick Keller será el inicialista para Pitbull. Dos victorias, cinco derrotas, efectividad de 4.72 en la ruta. Tiene 26 innings y dos tercios, 15 carreras. Sus oponentes le batean para 264. Jeffrey Spring será el inicialista para Tampa en casa. Tiene 24 innings y dos tercios, 3 carreras limpias. Solamente le han anotado. Sus oponentes le batean para 202. Jeffrey Spring tiene 3 victorias, 2 derrotas y una efectividad de 2. Nuestro pronóstico para este juego, Tampa Bay Reyes a ganar. Pasando a nuestro segundo juego, Colorado Rockies estará enfrentando a Minnesota Twins. El venezolano Germán Márquez, tres victorias, cinco derrotas, efectividad de 6.16 en la ruta. Tiene 28 innings y dos tercios. Le han anotado 17 carreras limpias y sus oponentes le batean para 264. Vamos a tener en cuenta que Germán Márquez es el segundo abridor, lanzador inicialista que más carreras le han anotado. Con 50 carreras limpias permitidas, se ubica segundo en ese ranking que ningún lanzador quisiera estar. Por parte de Minnesota Twins, Dylan Bundy, cuatro victorias, tres derrotas, efectividad de 5.17 en casa. Tiene 19 innings y dos tercios. Le han anotado cinco carreras limpias y sus oponentes le batean en casa para 203. Pero en sus últimos tres juegos tiene 14 innings y un tercio, 10 carreras limpias permitidas. Su WIC es 1.34. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Pasando a nuestro tercer pronóstico, Orioles de Baltimore enfrentando a Chicago Baysom. La victoria es ayer, fue para Orioles. Por parte de Orioles, Austin Buck, quien esta temporada ha estado en dos equipos. Estuvo en la Liga Nacional lanzando para Washington International. Ahora se encuentra en la Liga Americana con Orioles. En ambos equipos tiene esta temporada 24 innings y dos tercios. Le han anotado 23 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 372. Y su WIC es el más elevado para el día de hoy, 2.03. Michael Cope será inicialista para Chicago Baysom. Dos victorias, tres derrotas, efectividad de 2.38. En casa, sus números son impresionantes. En 28 innings y dos tercios. Le han anotado solo 5 carreras limpias y le han dado solamente 8 hits. Sus oponentes le batean para 0.86. Y su WIC es 0.73. El único temor que tenemos con Michael Cope es el siguiente. Michael Cope en su penúltimo juego ante Texas solamente pudo lanzar dos tercios en el primer inning. Ya que por lesión tuvo que salir del juego. Y luego en su último encuentro frente a Houston en cinco innings. También permitió cuatro carreras limpias. Sin embargo, creemos que frente a Orioles se puede, puede, digamos, reponer de esa mala salida ante Houston. Y ratificar sus números en casa. Donde repito, en 28 innings y dos tercios. Le han anotado solo 3 carreras limpias. Y le han conectado 8 hits. En nuestro pronóstico para este juego, Chicago Baysom a ganar. Pasando al juego de interligas entre Toronto, Blueyay. Y visitando a Milwaukee, Milwaukee, Brewer. Alec Manoa frente a Adrian Houser. Evidentemente, Alec Manoa tiene una mejor temporada que Adrian Houser. Alec Manoa tiene 8 victorias o derrota. Efectividad de 2.0. Esta efectividad es la quinta mejor de toda la liga. En su último otro juego, Alec Manoa en 17 innings y un tercio. Permitido 13 hits. Le han anotado 4 carreras limpias de por vida. Ya que él se encuentra en su segundo año. Tiene 17 victorias y 4 derrotas. Es un lanzador muy difícil de vencer. Adrian Houser por parte de Milwaukee. 4 victorias, 7 derrotas. Efectividad de 4.24. En sus últimos 3 juegos, en 16 innings y 2 tercios. 19 hits. Le han anotado 6 carreras limpias. Y su week es 1.47. Nuestro pronóstico para este juego. Toronto Blue Jays a ganar. Pasando al juego, entre marineros de Seattle visitándolos a Los Ángeles Angel. Chris Flettsen será el inicialista para marineros. 2 victorias, 8 derrotas. Efectividad de 4.23 en la ruta. Sus oponentes le batean para 268. Y su week es 1.49. Michael Lorenzen, inicialista de Los Ángeles Angelinos. 6 victorias, 4 derrotas. Efectividad de 4.15 en casa. Tiene 35 innings y 2 tercios. Le han anotado 10 carreras limpias. Sus oponentes batean para 188. Sin embargo, en los últimos 3 juegos, tiene 13 carreras limpias permitidas en 17 innings. Y su week es 1.58. Para este juego, nuestro pronóstico es Los Ángeles Angelinos a ganar. Y también nos gusta mucho el over. Continuando con los pronósticos para la MLB, vamos al juego entre San Francisco. Los gigantes de San Francisco recibiendo a Cincinnati Red. Cincinnati Red envía al montículo a Graham Ascrack. 3 victorias, una derrota. Efectividad de 3.51 en la temporada. Ha lanzado 33 innings y un tercio. Ha permitido 32 hits y 13 carreras limpias. En sus últimos 3 juegos, él tuvo un buen inicio. Pero en los últimos 3 juegos, ha estado bastante tambaleante. En 15 innings y 2 tercios. 20 y 10 carreras limpias. Su week es 1.44. Por parte de San Francisco, Alex Cup. 3 victorias o derrotas. Efectividad de 5.62. En casa, sus oponentes le batean para 270. Ha permitido 12 carreras limpias en 22 innings. Y en sus últimos 3 juegos, igual ha estado tambaleante. En 16 innings y 10 carreras limpias. Su week es 1.35. Nuestro pronóstico para este juego es el over de 8 carreras. Pasando al juego, entre Los Ángeles Dodgers. Visitando a los Bravos de Atlanta. Este es otro juego interesante. Y aquí estarán frente a frente. El segundo y tercer equipo en OPS detrás de Yankee. El OPS, para quienes no lo saben, es el porcentaje de alcanzar bases más slugging. Entonces, Los Ángeles Dodgers se ubican segundo en OPS y Bravos de Atlanta tercero. Por lo tanto, creemos que habrá muchos corredores en circulación. Aparte de eso, tenemos que Bravos de Atlanta es el segundo mejor equipo frente a los lanzadores zurdos. Julio Urias tiene 4 victorias, 6 derrotas, efectividad de 2.56. Y por parte de Atlanta, Ian Anderson, 6 victorias, 3 derrotas, efectividad de 4.35. En casa, a sus oponentes le batean para 271. Y en sus últimos tres juegos, su WIC es 1.41. El otro político para este juego, comprando media carrera, es el over 8.5. Pasando al juego, entre... Este juego también es parte de los Juegos de Interliga. Washington Nacional, visitando a Telsa Ranger. Paolo Espino será inicialista para Washington. Washington, obtiene victorias, una derrotas, efectividad de 2.29. Recuerden que Paolo Espino, más que todo de Revista, le han dado la oportunidad de lanzar en el último juego. Tiene en sus últimos tres juegos, 9 innings y 2 tercios, 7 hits, 3 carreras limpias. Sin embargo, creemos que él, en un lanzador de pocos innings, posiblemente lance 3, 4 innings, máximo 5. Creemos que el bullpen de Washington va a haber mucha acción en el día de hoy. Y ahí ellos no son muy buenos. Por parte de... Telsa, de Indunin. Quien es su caballito de batalla, junto a Martin Pérez. Una victoria, 5 derrotas, efectividad de 4.38. En casa, a sus oponentes le batían para 195. Tiene permitidas 14 carreras. Permitidas en casa, 14 carreras en 41 innings y 2 tercios. Sin embargo, en sus últimos tres juegos, en 14 innings y 2 tercios, ha permitido 9 carreras limpias. Su wick es 1.61. Para este juego tenemos dos pronósticos. Telsa Ranger a ganar y el over de 9 carreras. Y ya llegando a la parte final de nuestro video, New York Mets estará visitando a Miami Marlin, Taiwan Walker, 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.88. Será inicialista para New York Mets. El 18 de junio enfrentó a Marlin en 6 innings y 2 tercios. Permitió 2 hicks, una sola carrera limpia. En sus últimos tres juegos, su wick es 0.93. Y Sandy Alcántara, el dominicano Sandy Alcántara, la sensación de Miami Marlin. Es líder en innings lanzado en toda la liga, 99 innings y 1 tercio. Y su era, su efectividad, su porcentaje de carreras limpias, 1.72. Es la segunda mejor marca de toda la liga. Sandy Alcántara tiene 7 victorias, 2 derrotas, efectividad de 1.72. En casa tiene 53 innings, 35 hits. Solo le han anotado 8 carreras limpias. Su oponente elevativa para 187. Y su wick es 0.87. Todo esto en 7 y en 7 juegos lanzados en Marlin Park. Y en su último truco tiene 24 innings y 2 tercios. 4 carreras limpias permitidas. El 19 de junio enfrentó a New York Mets. En 8 innings permitió solo 2 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego es, no hay carreras en el primer innings. La cuota sería 1.78. Y por último vamos al juego entre Boston Red Toss. Quienes se encuentran encendidos frente a Cleveland Guardian. Nick Piveta se reinicia lista para Boston. 7 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.31. En la ruta, su oponente le batean para 200. En 39 innings y 2 tercios. Ha permitido 17 carreras limpias en 7 juegos. Y en sus últimos 3 juegos tiene un wick de 1.05. Vamos a tener en cuenta que en Boston está Rafael Deber, quien es líder en Hick, en la MLB, en todas las grandes ligas, con 90 Hick. Y Sander Bogager, Sander Bogager, su short store se encuentra ubicado cuarto con 85 Hick. Cal Quantry será la inicial lista para Cleveland Guardian. 4 victorias, 4 derrotas, efectividad de 3.77. En sus últimos 3 juegos tiene 18 innings, 22 Hick. Le han anotado 9 carreras limpias. Su wick es 1.44. Creemos que Boston se va a llevar la victoria en 5 innings. Nuestro pronóstico para este juego, Boston Reds 2 a ganar en 5 innings. Bueno, estos fueron todos nuestros pronósticos para el día de hoy. 15 juegos en acción. Por si hay alguna duda, nos pueden inscribir a nuestro número de WhatsApp. Cualquier resultado, cualquier cosa que quieran saber, por allí lo vamos a estar ayudando. Y bueno, esperemos que todos tengan calma a la hora de decir, escuchar todos los argumentos. Y nos estaremos viendo mañana con más pronósticos, si Dios lo permite.